Música 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 ¡Eso ya lo tengo! ¡Vamos! ¡Shh! ¡Eso es el 2006! ¡Ja! ¡Eso es el 1! ¡La Braga la Rekord! ¡Miren la polina en la casa! ¡Páralo! ¡Páralo! ¡Vale! 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 ¡Vale otra! ¡Dice! ¡Dice! ¡Shh! ¡Eso es el 2 de la mano! ¡El 2006! ¡Vale otra! ¡Los ven! ¡Eso es el 2 de la fuerza! ¡Siöm.. ¡Vale otra! ¡ Priest! ¡Shh! ¡Si! ¡Si! Yo quiero tosarte, yo quiero besarte, yo quiero tosarte Te vi la disco la otra vez, llumeando, tospecándome Tu mirando, acercándome inmediatamente Imaginen yo solo en uno de ellos Yo cobrándote a todos los sabores de Su expresión en la sugerencia No abrotas, no abrotas, no abrotas No se cambia en una ropa Y de que se asoma cuando ella va Y a la chica entra, vaya a la vez malvada Ella no va contigo si no tiene nada Yo, yo, yo quiero contarte Yo, yo, yo quiero contarte Yo, yo, yo quiero contarte Yo quiero doñarte Yo quiero contarte Vamos, vamos a lo lento Me tiene que irme adentro A tu movimiento Y a ese puño invento Yo te vi en la disco la otra vez Y lluviendo, y tocándome Y atropando, y brillándome Y conciatamente y mando un tren Tú y yo solos en un hotel Tú y yo solos en un hotel ¡Chao! Es el de allí Y Juan, Bellato 6, la brodera Redco Y como dice ¿Cómo dice? Gracias mi gente ¡Mustito Bellato! La combinación perfecta Bellato y Jody ¡Ven a mi gente! ¡Vale! ¡Ok! Gracias ¡Vale! 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 ¡Vale!